Música 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 Pásalo, pásalo, pásalo Y eso es tu cubia, eso es tu cubia Ahí le mandamos un saludo Pero bueno amigo Francisco Allá en Veracruz Ahí fue panza, ahí fue panza Váyale, váyale, gózalo, gózalo Viendo la cintura, volviendo la cadera En su cepatolachi Abraza, 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 abraza Ahí no, así se mueve, así se goza Ahí no, es sensible, pero va Con rígula, con rígula Siguiendo, vamos a Siguiendo bailando Siguiendo bailando Ánimo propio, ánimo propio Con sabor fino Ahí está el cuadrino Bueno, vamos al rijo Ánimo arreglando, ánimo arreglando Una vez más Siguiendo avanzando Siguiendo avanzando Porque Don Emilio ya se puede bailar Donde Emilio ya está bailando Y eso es bueno Algo de cubia Al estilo y el sabor El grupo la realiza Hidalgo Y eso Suena 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 Y eso Ahí dice Para los papás de la pesejada Ahí para el señor Ángel Hernández Para el señor Albuzo Sotero Póngase a bailar, póngase a bailar Ahí nomás Esa es tu cumbia Y eso es lo que te gusta Se baila Se baila Se baila Se baila Se baila Se golfa Moviendo moviendo la cicería cadera Uy Ah sí Si, si Vamos bailando Vamos bailando Bailando Abriendo corazonas Abriendo corazones Abriendo Cuéntame Y eso es lo que me gusta primo Así me gusta que lo mueva, así me gusta que lo goce Moviendo la cinturina, moviendo la cinturina Corazones, corazones, corazones Y seguimos con mis platos, corazones, primo ¡Adiós, Michigán! ¡Adiós, Michigán! ¡Ese es el tecladito! ¡Adiós! ¡Una vez más! ¡Van a ti! ¡En el cúpulo, la realeza de Hidalgo! ¡Y sube! ¡Y desde la cumbia! ¡Alego Rogelio! ¡Alego Rogelio! ¡Póngase a bailar! ¡Póngase a bailar! ¡Ay, Michigán! ¡Quiero bailar! ¡Ay, Michigán! ¡Quiero bailar! ¡Sácalo a bailar, primo! ¡Sácalo a bailar! ¡Porque eso! ¡Llegó el saborcito! ¡Llegó el saborcito! ¡Jodiendo la cinturina! ¡Adiós, la cinturina! ¡Y huy! ¡Llegó el saborcita! ¡Llegó el saborcito! ¡Llegó el saborcito! El saborcito, el saborcito lleno secado, el saborcito lleno secado, el ritmo que le puede mover, si tú y calentro, también, aquí la pequeñita victoria, la pequeñita victoria, el cuadrillo, donde está el cuadrillo, recuerde que esta noche, inconfundible con sus amigos, el grupo de la realeza y el brazo, y subirse la cumbia, continuamos, seguimos avanzando, para que sigamos bailando, para que sigamos bailando, el grupo de la realeza de la cumbia, trae música de todo un poco, así como vayamos avanzando, vayamos avanzando, y seguimos bailando, esa chica, esa chica, esa del vestido azul, como lo mueve, como lo goza, como lo mueve, si tú y la cadera, cadera, si tú y la cadera, si tú y la cadera, y lo mueve, Trustees de esta manera, y esto, le va a bailar primo, saca la bailarina, y esto, se, 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 de esta manera y dice ... ¡Hey! 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 ¡Bueno! 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 ¡Sácalo a bailar! ¡Sácalo a bailar! ¡Así se baila! ¡Así se goza! ¡Inconfundible Sonocchi! ¡Con ustedes! ¡Bien! ¡Saludos a todos los paisados, primo! ¡La gente de San Luis! ¡La gente perjuiciosada! ¡Saludos! ¡Que recuerden, eh! ¡Oye! ¡Estamos muy contentos! ¡Estamos muy orgullosos de estar aquí con ustedes! ¡El 24! ¡Estaremos! ¡Vayamos mucho a Rey Ciudadano! ¡Ahora sí! ¡Para ser el canto, compañero! ¡Ahí se llama Andrés! ¡Una vez! ¡Una vez! ¡Una vez! ¡Una vez! ¡Una vez! ¡Una vez! ¡A vos! ¡Una vez! ¡Una vez! ¡Una vez! ¡Una vez! ¡Una vez! Allá, la que es el palco, el grupo Hidalgo El grupo de Argelés de Hidalgo y se vive en Colombia Ahí estaremos Allá, es la que es el palco, el grupo Hidalgo El 24 de abril, el 1 de junio ¡Fuera! ¡Qué ricurra, qué ricurra! ¡Abritos! A todos los que nos acompañan en su super noche Ahí por el buen amigo, Producciones J.D. Ahí por el buen amigo, Juan Domingo ¡Vaya el saludo, vaya el saludo! ¡Fui, fui, 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 fui! ¡Qué barro, que barro! ¡Adiós, gloria! ¡Adiós, gloria! ¡Cómo se baila eso, cómo se baila! ¡Así, así, así! ¡Muélvelo, muélvelo! ¡Qué ricurra! ¡Qué saborcito! ¡Y la ricura! ¡También! ¡Así se baila, así se goza! ¡Ay, no más, ay, no más! ¡Y no más, y no más! ¡Y esa vinita vino! ¡Esa chaparrita, cómo me gusta! ¡Pero moviendo! ¡Así, así, 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 así La gente está muy puto así Inigente Mis marizados Ahí en el bolquito rey hidargo Ahí estamos Ahí estamos Y le mandamos saluditos La gente que radica Ahí en el punto rey nula Y de nomás Y de nomás la chiquilla Ahí va a salir el video primo Ahí va a salir el video Ahí está la chiquilla primo Ahí está la chiquilla Continuamos Continuamos Más que siga bailando Siga divertido como dijo Continuamos Más que siga bailando Siga divertido Seguire nomás mi tío Mire vos Don Pablo ya sacó la parejita Comparito Así que no lo pares Seguimos avanzando Seguimos avanzando Y era nomás A ver Comparito Por ahí nos pidieron Hace un año que no me cansé Hace un año que sí me cansé A ver Comparito Te recordamos Hace un año Hace un año que me cansé Para Don Braulio dice El festejado El festejado Primo Suena Suena Y suena de esta manera Y dice Para todos Hay mucho lugar Pero si hay Un si hay Se baila y se goza Se baila y se goza Se baila y se goza Ahí nomás 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 A ver los papás, los papás, ¿dónde está la señora Sara Hernández y el señor Amojo Sotero? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Póngase a bailar, póngase a bailar, póngase a divertirse manito A moverla sin tir y cadera Y eso, eso Así, 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 así Qué barbaros, qué barbaros Las chicas guapas, las chicas guapas ¿Dónde están las chicas oteras? Buenas noches Sí Hay mochina, hay mochina Hay una batería prima, hay una batería Una vez más con ustedes El grupo de las reales seguidoras de serie La Cubia Óyelo, óyelo, óyelo Qué ricura, qué ricura Estamos Ahora sí, como dijeron por ahí, comerito En vivo y en todo color Producciones Contra de El buen amigo Buen amigo Buen amigo Sabrazo, 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 sabrazo Hay unos ahoritos Hay para Regenio Martínez El ingeniero de Aves, primo Fila Amigo, compañero Comparito Hace rato nos estaba pidiendo Comparito Hay que cumplacer Hay que cumplacer Don Bravo quiere bailar ese tema Así que, ¿cómo lo hacemos? A ver, compañero Hay unos teclados Algo bonito y esto Suena, suena Hice de esta manera Y dice Hey, hey, hey Hoy no vas ¿Ya se cansaron? Hoy no vas, barrio Hoy no vas, barrio Hoy no vas, barrio Hoy no vas, barrio ¡Ay! Muévelo, muévelo, muévelo Cinturí Calderón Así, así, así Mírenos a la chiquilla, primo Haces a la chiquilla Báilale, báilale, báilale Báilale, báilale Y vamos a ver esa noche Vamos a ver con el grupo La real es de Hidalgo Y su líder es de cumbia Y nomás Una vez más Para ti Ánimo, ánimo Y esto es Tanto en el grupo La real es de Hidalgo Y su líder es de la cumbia Venga bonito Que se ve bonito Que se ve bonito Que se ve bonito Bailan, digasando Bailan, digasando Bailan, digasando Bailan, digasando A florecer Ya tiene un año Que me casé Y en este amor A florecer Lloró mi mamá Lloró papá Porque canario Lloró papá Porque canario Lloró papá Porque canario Lloró papá Porque canario Lloró papá Que bárbaro Que rico Se baila y se goza 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 Ahí nomás Ahí nomás Ahí nomás Que rico en esta noche Así Así se baila Así se goza Bailan, digasando Bailan, digasando Que rico Que rico Filo, filo Ándemos rojos Ándemos rojos Ándemos rojos Filo, 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 filo Que más raro Como sea, como sea Ahí está acompañando Con placido Con placido Con placido Tiene un niño que me crece Y en nuestro mundo florece Que tiene un niño que me crece Y en nuestro mundo florece Lloro mi mamá Lloro papá Porque el canario se echó a volar Lloro mi mamá Lloro papá Porque el canario se echó a volar Ahí está el cuadrillo, primo Ahí está el cuadrillo Pero bien, bien, bien Báilale, brú Báilale, basado Así, 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 así Así, así, así Ahí está el saborcito, ahí está el saborcito Ahí está el saborcito Vino Así se baila, así se goza Y eso, se va Andale, buenos días Y eso es un aplauso El que sigue, el papá, el papá, el papá, el papá ¿Dónde está? Y luego sigue el abuelo Y todo, mi gente barrillosa Vamos a bailar Bailando, bailando y bailando, gusano Vino Vamos a bailar, vamos a bailar, vamos a bailar Vamos a bailar, vamos a bailar Animo chino, animo chino Ahí para el abuelito Braulio Vamos a bailar bonito con la cumbia La cumbia de los pajaritos Esa es súper noche Vamos a bailar, vamos a bailar, vamos a bailar Cumbia, cumbia, cumbia Y se vea bonito en esto Vamos a bailar, vamos a bailar Ánimo rey mono, ánimo rey mono Las sillas, compañeros, las mesas por ahí Hagan, hagan pista, hagan pista Hagan pista, más pista, más pista Porque todos quieren bailar, todos quieren bailar Baila Sí, 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 sí Ánimo rey, ánimo rey Bailando y gozando Bailando y gozando Vamos bailando, vamos bailando, vamos bailando Bailando y gozando, bailando y gozando Mira la pesecada, para la pesecada de Victoria Saludos Así se baila, así se goza Ahí está, ahí está bailando No, que no baila No, compañero, no, que no sabe bailar No, ya se animó, ya se animó, ya se animó Eso, eso, eso Así, 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 así Así se baila, así se goza, así se baila Se baila Moviendo la cintura y cadera, moviendo la cintura y cadera Y ahora van las chiquillas, papas las chiquillas hermosas esta noche Se baila, se baila, bailando, 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 bailando Ahí para mi buen amigo, el buen amigo que recruzando, primo Baila, baila Ahí para... Ahí para Francisco Ahí para Pantla, primo Ahí para Pantla, primo Suena bonito, suena bonito, suena bonito Y sigue la cumbia, sigue la cumbia, sigue la cumbia Y sigue la cumbia Y sigue la cumbia Cumbia, cumbia, cumbia Ahí nomás, ahí nomás Se mueve, se goza, se baila, se goza Año Victoria, año Victoria para la festejada Ay, eso es el bombizo de la festejada Victoria ¡Saludos! Bailando y gozando, bailando y gozando Iro el padrino, ire el padrino Así se baila, así se goza, primo Así se baila, así se goza, primo Así se baila, año Victoria, me chido Ahí un timbaleo, 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 timbaleo Eso es lo tuyo, primo, eso es lo tuyo Así como tú lo sabes, así como tú lo sabes, primo Así como te quiero jugar Ponle saborcito, ponle saborcito, ponle saborcito Óyelo, óyelo, óyelo más Incomputible esta noche Los amigos del grupo, la realeza de Hidalgo, la historia de la Julia Una vez más, una vez más para ustedes Y esta noche, para todos ustedes A todos los que están bailando, que están bailando, que están bailando, que están son bonitos Y eso, sigue la cumbia, sigue la cumbia, sigue la cumbia, sigue la cumbia Y sigue la cumbia Qué bárbaros, qué bárbaros Saludos para Producciones 4D El buen amigo, Juan Domingo Saludos, y gracias por el apoyo Y ya nomás las chiquillas, ya nomás las chiquillas Se baila, se goza, se baila, se goza Río, río, hasta aquí Sabroso, sabroso, sabroso Mira nomás qué recuerdos, qué recuerdos, qué recuerdos Y ese bajito, ese bajito, ese bajito, ese bajito Se baila, se goza Muévelo, muévelo Y el cuirito, primo, y el cuirito Oiga más Y va de nuevo, va de nuevo Ese timbaleo, ese timbaleo Ese timbaleo, ese timbaleo Y ya nomás Bailan digasando, bailan digasando Bailan digasando, moviendo Dice por ahí Moviendo las chiches, dice Moviendo chiches, primo Pero es moviendo sin tira y cadera Moviendo sin tira y cadera Así 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 Y más cumbia, más cumbia, más cumbia Y sigue la cumbia 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 La realeza de Hidalgo Y su líder de la Cumbia Una vez más Para ti Conquistando corazones A toda la A todo el mundo entero, primo Toda la República Mexicana La realeza de Hidalgo Se aparece donde quiera, primo Donde sea la invita Él está El jugo La realeza de Hidalgo Y sus líderes de la Cumbia Cumbia Vuelo Dice por más Cómo los hacemos bailar, primo Cómo los hacemos bailar Vuelo Vuela Vuelo 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 Qué v submergados Hasta parece que sueñen ahí Salve y futo Sí, primo Continuamos Seguimos amasando Para que sigamos bailando Sigo bailando, sigo bailando, sigo bailando Algo de cumbia, primo Algo de cumbia Hoy nomás, hoy nomás, hoy nomás Bailando y gozando, bailando y gozando Ese es timbalero Ese es timbalero, moviendo, moviendo Ánimo, ánimo, ánimo Y sigue la cumbia, sigue la cumbia Y sigue la cumbia ¡Hey! 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 ¡Basta los abrazos! ¡Huy! 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 Que ricura mi chino, que ricura mi chino Ay no, ay no, ay no Saborcito Hey, hey, hey Ya son todos papá, bueno que sabroso, bueno que sabroso La comienza fue sana, la vamos a bailar La comienza fue sana, la vamos a gozar La comienza fue sana, la vamos a bailar ¡Oye voz, oye voz! Hey, hey Aquí se baila, aquí se goza Se baila y se goza, se baila y se goza Como el chino, al estilo y al sabor del cubo La realeza de vida, lo es suyo y la cumbia En estos momentos En vivo y al sabor de color con ustedes Queda nomás mi gente mormillosa Como lo baila, como la mamasa Y sigue la cumbia, sigue la cumbia, sigue la cumbia, sigue la cumbia Y sigue la cumbia Y sigue la cumbia, sigue la cumbia, sigue la cumbia Jajajaj Música Música Habitando aquí en Jalisco Boteliz de San Juan Las que pagan tele pues Ahí nos encuentran, ánimo Seguimos avanzando Abrellanos vellanos Un saborecido Le bailan, le bailan, le bailan Limposa de San Juan Adiós, adiós Adiós, adiós Un saborecido Así se baila, así se goza Y eso llegó pa' quedarse Así, 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 así Adiós, adiós, adiós Adiós, adiós, adiós Y eso, pa' quedan los bailes Pa' quedan como así Con San Wolfino Adiós, adiós, adiós Y eso va a las producciones J.D. Saluditos para Juan Domingo Adiós Y eso es el primo Pa' todos ustedes Hola la gente maravillosa que está bailando Que está bien, que está bien Este me ha hecho esta noche Le mandamos a los orillos Adiós, 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 adiós Adiós, adiós, adiós Báilale, báilale, báilale Y vamos a ver esta noche Y otra vez más Un lujo de la realeza y de ajo Lleva el saborcito Lleva el saborcito El saborcito que le gusta Ese bajito Ese bajito Y ese pianito Ese pianito Este es el grupo en la realeza de Hidago Y su Y dice la cubia Una vez más para ustedes A todos los pequeños Que están bailando 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 Abrazo, abrazo, abrazo Y además Como lo puede Como la goza Con ricura Y el saborcito Así Así se juega ¡Bien! Que barbaro, 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 que barbaro. Así, 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 así Muévelo, 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 muévelo Sin duda, cadera, cadera, sin duda, cadera, cadera Sin duda, y nada más, y nada más, y nada más Ese primo, ese primo con lo goza Seguimos avanzando para que siga bailando Siga moviendo la cintura y cadera Moviendo la cintura y cadera esta super noche Recuerda que le saludan sus amigos del grupo Los reales de Hidalgo Y sus líneas de acudia Una vez más para ti Para ustedes, más dos, la gente moviliza La gente bailadora esta super noche Y nada más, la chica se juega para las chicas Sateras, el super mache Y nada más, y nada más, mi tía Mi tía como no baila, mi abuelita Y nada más Pero, pero, esto, se baila Esto, se goza Seguimos de Tuna, lejos Lejos de mi tierra, al estilo y al sabor El grupo lo reales de Hidalgo Y sus líneas de acudia Continuamos Ahí no vas Ahí no vas A todas mis clientes muy bien Se queman desde el centro de lugares Le mandamos saluditos La gente que viene de Salud, un punto así La gente procuruliana Ahí no vas, el saludo La gente que son despañizados, trigo Que viene desde el punto de Risa Hidalgo Oye, el saludo Vamos a abrirla, vamos a abrirla Vamos a divertir el comodito Sabrosos, 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 sabrosos Vamos a ir, vamos a abrir el comodito Que ricura, que ricura, que ricura Y ahí no va a la chica Se va con la chica sotera Se va con la chica sotera, se va con la noche Cómo se mueve Así, 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 así Capito, comodito Mi barra Ahí no va a la chica guapa, comodito Ahí no va a la chica sotera Se baila, se goza, se baila, se goza Es una noche Ahí no va a la chica sotera Ahí no va a la chica sotera Ahí no va, ahí no va, ahí no va, ahí no va No se me agüite, primo, no se me agüite Pagilante, ¿cómo está? Pagilante, ¿cómo está? Que confundible esta noche El grupo de la realeza Hidalgo En su medio de la curia Vamos, 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 vamos Con ritmo, con ritmo, con ritmo ¡Quiero! ¡Buena ahí, Juanito, va a venir el tabucino! ¡Y uno más, a festejar Victoria! ¡Jungas a verle con el padrino! ¡Y se nos sentamos ahí en el Juyro! ¡El Juyrisa que viene sotterito esta noche! ¡Quiero! 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 Quiere, quiere, Juanito, quiere! Pero no puede A ver compañero La gente está esperando El saborcito El saborcito Ahí los secados Ahí los secados Con el saborcito Con el saborcito La gente que le gusta compañero Llegó el sabor Llegó el sabor Así se baila Así se conoce ¡Veilo! 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 Moviendo así De mi cadera ¡Eso! 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 ¡Vuelo! 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 ¡Vamos a ver si estamos! Ahí está el disco ¡Veilo! 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 Y eso Se baila Y se goza ¡Veilo! 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 ¡Avivo! Y eso Y eso se va ¡Esto se va! ¡Veilo! Y esos aplausos La boda la celebraban en la selva del coyote La boda la celebraban en la selva del coyote Estaban los guaculotes, cantando bienes y sotes Estaba en el borrachote, cuando yo vengo de colote Calmándoles el mitote, calmándoles el mitote Hoy se casó el juiz la coche Con una raca famosa, la boda la celebraban Allá por la rumorosa, la boda la celebraban Allá por la rumorosa Ya estaban en la estrada, cuando llegó el sopilote Gritaban en la estrada, cuando llegó el sopilote Y de dónde les un galbarro, rodado pero comprado Comprado con su dinero, ya está sequito el sombrero Ya está sequito el sombrero, y llegó su compañero Hoy se casó el juiz la coche Con una raca famosa, la boda la celebraban Allá por la rumorosa La boda la celebraban Allá por la rumorosa Como no los invitaron varios, estamos muy buenos Como no los invitaron varios, estamos muy buenos Hoy se casó el juiz la coche Con una raca famosa, la boda la celebraban Allá por la rumorosa La boda la celebraban Allá por la rumorosa ¿Dónde pueden ser que tal que llegó el tema de la boda del Huitlacoche? Para todos ustedes que están presentes esta noche Y esto es porque se mueven a bailar Vamos a bailar, vamos a bailar Desde la boleto vengo, dicen que nacen del rato Me dicen que soy arriero Porque el chico se para Sin el llavito no es sombrero Allá verán como repara Ay, 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 ay Ay, mamá por Dios, por Dios que borracho vengo Que me siga la tambora Que me toquen el telito Después sigue el día perdido Y por último el torito Pa' que vean como le brinco Ay, ay, ay Ay, mamá por Dios Música Soy de Mera Sinaloa donde se rompen las olas Me encuentro en las candesolas y que no tengan marido Pa' darte tu prometido cuando arrastre con solas Ay, ay, ay Ay, mamá, por Dios, por Dios, que mucho vengo Que me siga la tambora, que me toque en el quelito Después el niño perdido y por último el torito Pa' que vean como le brinco Ay, ay, ay Ay, mamá, por Dios, por Dios Música Bueno, pues, ahí quedamos ya más Saludos por la realeza hidálico Saludos por la realeza hidálico Saludos por la realeza hidálico